Bueno, yo soy el encargado coordinador de la pastoral social de la diócesis de Matehuala. Nuestra diócesis de Matehuala es toda la zona del altiplano potosino de donde estamos hablando. Abarca, si alguien ha ido a San Luis Potosí, desde el vía de Arisa, que empieza el vía de Arisa, colinda con la diócesis de San Luis, en el norte colinda con Nuevo León, y Tamaulipas por un lado y Zacatecas por el otro. Colindamos con cuatro diócesis o cuatro estados. Esta diócesis se ha venido formando en este altiplano potosino, adquiriendo el desierto como una espiritualidad, adquiriendo incluso las formas para poder trabajar. Mi reflexión no es tanto en cuanto a la encíclica del Papa, de la Ojo Potosí o a la Banu Seas, sino más bien cómo hacer presente esa encíclica en un mundo donde está siendo abredido, en un espacio donde la gente porque ve unas hierritas piensa que no es fruto, o piensa que no es bueno, o piensa que no vale. ¿Cómo entender esa realidad de los hermanos juránicas, lugares sagrados, cuando la iglesia necesitamos entender también la persona como un lugar sagrado y el espacio como templo de Dios? Hacer presente la encíclica es una de las tareas fundamentales. Y yo cuando hablo de iglesia, ya saben ustedes, no me refiero a toda la iglesia en general, a una parte de la iglesia que a lo mejor a esta parte no le importa, pero a nosotros que estamos metidos en esta realidad nos importa, nos importa mucho. Voy a dar algunos, ¿a por qué nos interesa el tema, aparte de toda esta cuestión de la Ojo Potosí? ¿Por qué es una realidad? Porque está pegando todo lo que los compañeros hablan, no lo dijeron en cifras, yo lo diré. Pero miren, si se instala el tiradero, el confinamiento no le llaman, que es azureo, la otra palabra sería azureo de desechos, se está pensando en que estarán tirando, según la misma empresa, en datos que ellos mismos aportan, estarán tirando en cinco años 3 millones 50 mil toneladas de desechos tóxicos. Pensar en 3 millones 50 mil toneladas de desechos ahí, es una barbaridad, pero no solo eso nos dicen ellos mismos. Después del sexto año se recibirá un millón de toneladas anuales durante 25 años. O sea, eso es grave, ¿no? Yo creo que cualquiera que escuchamos las cifras no nos podemos imaginar 30 millones de toneladas de basura. El punto está en que el Papa nos va a llamar a una reflexión ecológica, a una reflexión por la Tierra. Yo quiero decir, hace poco leí que, bueno, el Papa fue ayudado por un sacerdote, ex sacerdote, llamado Leonardo Bo, que tiene toda la obra de la ecología, muy bueno, padre de la teoría de la liberación, y él le mandó muchos documentos al Papa y el Papa en eso se basó. Entonces no es nuevo lo que el Papa nos dice. Y a una parte de la Iglesia había estado reflexionando sobre las cuestiones de la ecología. El Papa nos va a invitar a una postura de Iglesia para cuidar la casa pública. Toda la Iglesia tendríamos que estar haciendo el poder. Pero como les digo, desgraciadamente muchos no lo piensan así. Nosotros sí, en la Tierra de Mato Gual empezamos a apoyar el movimiento, desde que nos dijeron que tuvimos que crear alianzas. No somos expertos en temas de tiradero. Pero recurrimos al Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis ha hecho investigaciones muy buenas en torno a este asunto, diciéndonos que si el tiradero se llega a poner, será una desgracia ecológica para todos y todas. No solamente en la parte de Matehuala, sino sobre todo pensando en los matos acuíferos que van a llegar hasta la Huasteca Potosina. Entonces es un tema que tiene que incluir al Estado de San Luis Potosí. El Papa nos invita entonces a cuidar la Casa Común. Esa Casa Común que parece que está cada vez en un cambio tremendo, el cambio climático está tremendo. No tengo que dar clase de esto, porque ustedes lo saben mucho mejor que yo. Pero si no cuidamos la Casa Común, nos estaremos arrepintiendo de no haber apoyado a esos hombres y mujeres. El Papa nos va a invitar a muchas acciones. No me meten en todas, ¿no? Pero sobre todo a que podamos escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra. Esos hermanos, campesinos, huiráricas, que están ahí, en esa situación, tienen que ser escuchados. Por eso hemos vivido hasta acá, por eso salieron desde ayer sus comunidades a 100 escalas y llegamos a las 2 de la mañana, 2 de la mañana. Y aquí estamos, para que estén escuchados, para que el clamor de los pobres se escuche, para que no sea solamente un, algo está pasando por el altiplano, no, sino que lo escuchen directamente. Ya os estoy pensando, y me arriesgo a decirlo, los invito a que vayan al altiplano y conózcan no solamente el Real de 14, porque mucha gente conoce el altiplano por el Real de 14, ¿no? Por el pueblo mágico y todo. Pero vaya más allá, donde vive Manuel, donde vive aquí Mario, que es una zona que la empresa dice, en un documento que mandó, que no hay modo de vida, que no hay agua. Estudiantes del UNAM fueron, y ustedes, fueron y descubrieron que había al menos 40 pozos de agua, en un radio de 30 kilómetros. La empresa dijo que no había modo de vivir, que por eso ese lugar era el lugar excelente para instalar el tiradero. Miente, miente la empresa, la empresa está mintiendo y la empresa está tratando de ganar adeptos. Una de las mentiras y de las formas que a nosotros nos da más coraje es que en la ley dice que tiene que haber una consulta pública. ¿En la empresa qué hizo? Hizo en un periódico de San Luis, que se llama El Sol de San Luis, que es muy local de San Luis, un anuncio pequeño, así de pequeño. Y entonces ya lo publicó en los periódicos, ese periódico ni siquiera sale de San Luis, no llega al altiplano. ¿Quién se enteró de esto? Nadie. Pero como la ley dice que hicieron consulta pública, ellos dijeron, es mi consulta pública y se acabó. Así de cintos están ciendo, ¿no? Entonces cuando uno ve eso, dices, oye, que no tienen vergüenza, ¿dónde está su postura delante de la gente que será directamente afectada? Y no ellos clamaron la cintura, dijeron, es que cumplimos con la ley, que no se ha cumplido como ustedes quieren, es diferente. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos reunimos con ellos. Ellos pidieron una reunión con los periciterios, los sacerdotes de Rato Bala, porque ellos decían que estábamos mal informados. Y dijimos, venga, platicamos. Vinieron de una reunión, pusieron toda una paternalia, arreglaron todo, pusieron maquetas y todo para convencernos. Al final, acabó la reunión un poco mal, porque se fueron enojados porque no nos convencían. Un sacerdote le dijo, oiga, usted, mire, mi familia vive en esa zona. Si usted se pusiera ahí, ¿usted sí iría a vivir ahí toda la vida? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque nada garantiza que después de 25 años, alguien se haga responsable de lo que ahí sucede. Se va a la empresa. ¿Y qué se queda ahí? En la basura. ¿Quién se hace responsable? En este gobierno que genera la impunidad, nadie sería responsable. Pero entonces los afectados serían ellos y sus comunidades. Todo esto que estoy hablando, es algo que a mí me emociona decirlo, que vayan a la venta. Vayan y conozcan, hagan estudios allá, entérense, participen de lo que estos hombres y mujeres viven todos los días. Tomen leche de cabra, el queso de cabra, ¿no? ¿Por qué? Porque viviendo ahí, es como alguien, ¿podrán? Las ratas, no ratas de, sino las ratas de campo, que es todo un rito, ir a agarrar a las ratas de campo. Y cuando uno vive, eso lo va a dar a más. Pero cuando estamos acá y lo leemos, desde fuera, decimos, bueno, algo pasa para allá. Pero cuando descubres cómo viven, de sol a sol, lo que comen y todo eso, tú dices, vale la pena. Vale la pena defender esto. Vale la pena arriesgarse a esto. Entonces, nuestra postura desde hace mucho tiempo ha sido, no al confinamiento. Y ahorita nuestra postura como diócesis de Matehuala, es apoyamos la construcción de este movimiento amplio territorial. ¿Por qué? Porque pensamos, y también lo decimos en el reunión, les decíamos, parece que el equipario ya les gustó para instalar todo lo que quieran. Ya hay parques eólicos, de españoles, que esa energía se la venden a la Comisión Federal, la Comisión no la vende a nosotros, se la pagamos a la Comisión, la Comisión se la da a los españoles, y el dinero se va a otro lado. Entonces, les gustamos para minas, lo que dicen los profesores de Laja, ¿no? ¿Ya quieren instalar minas allá? Minas, rataces, como decimos. No son minas de las antiguas, donde iba el minero, cabucino, se acaba y se acabó. Ahora, todo uno depreda, en contra de ese tipo de invernaderos estados. Estamos en contra también de la instalación, de invernaderos gigantísimos. Cuando vayan allá, miran, toda la carretera de Matehuala, se ha alrededor del 14, lleno de invernaderos gigantes, donde se está, tratando al trabajador como esclavos. ¿Por qué? Son gente que viene de Guerrero, que viene de Oaxaca, de Veracruz, y están ahí metidos, en invernaderos gigantísimos, viviendo en condiciones insalubres. Por eso estamos en contra de ese tipo también, de monocultivo que se está generando. Y entonces, analizamos todo el anticlano, tenemos una situación, una pequeña que nos dice, bueno, ya les gustamos paquero, nosotros sabemos que hay que tirar los desechos, pero que busquen otro grado, o se lo lleven a su casa a los empresarios. Yo creo que no tienen que tirar en nuestra casa, entonces, por ahí va nuestra reflexión, por ahí va nuestro posicionamiento, apoyamos ese movimiento que quiere ser más amplio, apoyamos las alianzas. Yo sí creo que estamos en el tiempo de construir alianzas de izquierda, o alianzas de abajo y de izquierda, ¿no? Tenemos que construir estas alianzas. Nosotros, como Dios dice, hemos construido alianzas, nos hemos tenido que reunir con mucha gente, hemos tenido que entender la ley, hemos tenido que entender cosas de ecología, del campo, hemos tenido que entender por qué hicimos alianzas con ING, con el Rolio de San Luis, y con otros más, ahora queremos hacer alianza también con ustedes. Desde el corazón, queremos aliarnos en busca de la defensa de la casa común, en la casa de todos nosotros.